Yo quisiera expresar con palabras Este amor sin medida que siento Estampar la amplitud de mis ansias En la pauta inmortal de los verbos Traducir el lenguaje del alma Al lenguaje común del cerebro Y escalar las alturas preclaras Que tan solo conocen los genios Para hacerte inmortal vida mía A través de distancias y tiempos Yo quisiera lograr que mi verso Expresar este amor que yo siento Que mi vida es breve minuto Que devoran las fauces del tiempo No acabarás sin antes dejarte En las mentes humanas viviendo Yo quisiera poder arrancarle Un pequeño giron al recuerdo Y encerrarlo en la cárcel oscura Miserable y fugaz de mis versos Para hacerte inmortal vida mía Como lo es el amor Que es eterno Yo quisiera poder expresarle Tantas cosas Y a pesar de mi afán nada puedo Las palabras heladas no dicen Cómo es este mundo que llevo Cual torrente de luz en el alma Cual hoguera encendida en mi dentro Pero si acaso el idioma lo puede O no me ha dado a mí su secreto Solamente al estar a tu lado Y en mis manos tus manos comprendo Este idioma sublime del alma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.